Y eso ha sido todo por hoy Espero que tengan un buen día y no se ahoguen ¡Ja, ja! ¡Qué me habéis hecho! ¡Tima! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado, Roberto? ¡No, yo que me he quedado el mío! Que dice que... ¡Ay, Dios mío! Que va a haber una inundación mundial y que nos vamos a ahogar todos ¡Ahogar! ¡Que nos vamos a ahogar! ¡Ahogar! 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 ¡Que viene un jaguar! ¡Ah! ¡Mondongo no! ¡Pero Mondongo no entres en pánico! ¡Tranquilo! ¡Respira hondo! ¡Respira hondo! A ver... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Calla! ¡Calla! ¡Pero respira hondo! ¿Cómo que dormir? Estoy respirando hondo, mira ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Carful! ¡El agua está subiendo! ¡Chicos! ¡Mirad la ola! ¡Que sube el agua! ¡Ahora! ¡Es un agua! ¡Está subiendo! ¿Y eso? Pues tendremos que hacernos algo alto para sobrevivir Pues por ejemplo... ¿O podemos surfear? No, 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 no ¡Surfearnos, Mondongo! A ver, a ver, penséme un poco ¡Tendremos que hacer una cama! ¿Cómo que una cama? Ya estamos pensando en las camas ¡Timba! Escúchame, Timba, pero... ¿Una cama para qué? Para flotar Con las camas se flota y puedes dormir en el mar Bueno, venga, va, vamos a hacer una cama Pero no me convence a mí mucho eso ¡Vamos a matar a las ovejas! ¡Venga! ¡Va, mata a la oveja! ¡La oveja! ¡Uuuuuh! ¡Dale! ¡Eeeeh! ¡Toma! ¡Toma! ¡El primero de la oveja! ¡El primero de la oveja! ¡El primero de la oveja! ¡Y estamos en tres dos! ¡Mira que hay otras dos ovejas! ¡Ovejas, ovejas! ¡Hay! ¡Hay tres! ¡Ovejas! ¡Mata a las ovejas! ¡Vale! ¡Toma! ¡No lo ves! ¡Toma, Timba, la lana! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a coger madera! ¡Venga, vamos a coger madera! ¡Muy bien! ¡Te salen cómodas! ¡Me salen cómodas! ¡El Timba siempre haciendo el vago! ¡Pero por eso el ritmo es real! ¿Sabes? Porque te sé hacer las mejores camas del mundo ¡Hombre! ¡Eres el mejor haciendo camas! ¿Esto es el ritmo es real? ¿Para qué quieres compartir la cama? ¡No! ¡Ah! Pues has dicho que sí, ¿no? ¿Hace un momento? ¡Es que antes se te ha cortado! ¡No te he escuchado bien! ¿Compartir las camas? ¿Cómo vas a compartir una cama de uno, tres? ¡Y menos con tu boca! ¡Oye! ¡No, no, no! Yo no he dicho que vaya a dormir con vosotros He dicho que vosotros No sé, si tú vas a dormir con Riu Porque Mondonguius es real ¡No, no, no, no! ¡Mondonguius no es real, eh! ¡Sí, Mondonguius! ¡Sí! ¿Me habéis quitado la madera? ¡No! ¡Pero no me he quitado la madera! ¡Toma, toma, madera! ¡Toma, madera! ¡Toma, madera! ¡Toma! Y aquí hago la cama, ¿vale? ¡A la cama, a la cama! ¡A la cama! ¡Ahí está! ¡Oye, mira que el agua sigue subiendo! ¿Dónde? Mira, que el agua sigue subiendo ¡Vamos a explorar un poquito la isla! ¡Vamos a explorar un poquito la isla! ¿Para dónde sube? ¿Para arriba o para abajo? ¡Sube! ¡Sube! ¡Para subir para arriba! ¿Cómo va a subir para abajo el agua? ¿No va a subir para abajo? ¡Para, para, que hay calaveras! ¡Timba, mira! ¡Hay cabaleras! ¡Hay cabaleras ahí! ¡Cagaleras, no hay calaveras! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Cuidado, Mondongo! ¡Mondongo! ¿Por qué me metes aquí? ¡Pero me ha hecho daño la rutilla! ¡Oye! ¡Está muy oscurito aquí abajo! ¿Me podían venir a dar fuego? ¡No, no! ¡Sube, sube, Mondongo! ¡Sube, sube! ¡Que seguir explorando! ¡No nos metamos ahí! ¡Que es peligroso! ¡Hay una construcción aquí! ¡Hay una construcción! ¡Mondongo! ¡Pero, Mondongo, sube! ¡Pero que estoy subiendo! ¡Que me habéis montado la cuenca! ¡Claro! ¡Ahí se esconde y no se ve lo feo que es! ¡Claro! ¡Y se come a los niños! ¿Ah, sí? ¡Se es un poco graciosete, ¿no? ¿Eh? ¿Te comes a los niños, Mondongo? ¡Eh, me como a los niños! ¡Eh, Timba! ¡Tú eres como las gallinas! ¡Sobre todo los que duermen! ¡Una cama me sigues! ¡Mira! ¡Pita, pita, pita! ¡Mira! ¡Pita, pita, pita! ¡Una cama! ¡Cama! ¡Mira! ¡Mira, chicos! ¡Hay una construcción ahí! ¡Ahí va! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Piedra! ¡Y madera! ¡Y escaleras! ¿Qué? ¿Quién hay aquí? ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! Y está calvo como el tío Chema ¡Ah! A lo mejor es tu tío... Oye, no, no tu tío Chema Tiene la nariz distinta, ¿no? ¡Chema! ¡No, no! Este se llama... ¡Julián! ¡Oye, yo creo que yo... ¡No le pegués! ¡Ups! ¡Se me ha escapado! ¡Julián! ¡Monstruo! ¡Yo tengo una idea para él! ¿Sí? ¿Qué? ¿Sabes el qué? ¡Mira! ¿Qué pasa? Está subiendo el agua, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué quiere hacer? ¿Quieres tirar? ¡No! ¡Quiero ver si flota! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡Que me he venerao! ¡Que me he venerao! ¿Cómo te vas a venerar? ¡Se te ha tirado al agua! ¡Maldito idiota de Timba! ¿Sabes qué pasa? Que... Que Mondongo es otaku y no se ducha Y cuando... Toca al agua... No hace daño ¡No digas eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué ahora tú? ¡Tira el agua! ¡Tira el agua! ¡No dices que se duche una vez a la semana! ¡Eh! ¡Flota! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Jesucristo! ¡Soy Jesucristo! ¡Y ando con las aguas! ¿Pero esto qué? ¿Pero cómo hace eso? ¡Es Jesucristo! ¡Porque soy Dios! ¡Soy Timba Dios! ¡Tú eres Timba tonto! ¿Pero cómo haces eso? ¡Ah! ¡Que viene agua! ¡Que me bajo! ¡Que viene! ¡Que viene la ola! ¡Uuuh! 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 ¡No ha pasado nada! ¡Yo soy Jesucristo! ¡Timba! ¡Timba! ¡Es aquí! ¡Es aquí no soy Jesucristo! ¡Que no lo soy! ¡Que no! ¡Vaya! ¡No creo que sí! ¡Jesucristo! ¡Que ha sido empalao! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Creo que ha vuelto a subirle el agua! ¡Vamos a bajar un momentito! ¡Vale! ¡Está subiendo el agua! ¡Vale! ¡Vamos a coger madera! ¡Vamos a coger madera! ¡Y hacemos una casa! ¿Qué te parece, Mondongo Timba? ¡Hombre! ¡Está claro! ¡Me parece genial! ¿Una casa para qué? ¿Una casa para cubrirnos? ¿Del agua? ¡Ah! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Timba! ¡Para que te motives! ¡Te doy la cama! ¡No! ¡Me voy a dormir! ¡Hala! ¡Trabajad vosotros! ¡Oye! ¿Cómo que trabajad vosotros? ¡Pero! ¡Que es de noche, Timba! ¡Currucucu! ¡Timba! ¡Currucucu! ¡Que tú tienes solamente una cama! ¿Y los demás qué? ¿Cómo dormimos? ¡Pues de pie! ¡De pie! ¿A mí que me cuentas? ¡Oh! ¡A mí de pie! ¡De pie! ¡No verás! ¡Ponte a trabajar o te como! ¡Tienes una boca que parece un aparcamiento! ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que una vez le pegó un boca a un cartón y me hizo una visera ¿Tú sabes por qué se ha hecho de noche? ¿Por qué? Porque Timba está delante del sol ¡No! ¡Porque te lo has comido! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo has pegado un bocado Pues el trapo para hacer el suelo Es más bonita Bueno, venga, vamos ¡Ah! ¡Claro! Que estás poniendo tarima flotante Igual Aunque esté mezclada Aunque esté mezclada Así la casa, así Así la casa Es que como viene agua pues he puesto tarima flotante ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué listo es! Y ahora el Timba es Timba el tarima Pues habrá que meter Habrá que meter vacas y cabras Las vaques Las vaques y las cabres ¿Eh? Las pilotes ¡Oh! ¡Pilotes! ¡Qué bonos! ¡Me encantan! Esto ya está en punto de... Pero Timba ¡Que está dormido el tío! ¡Qué pesado! Todo el día Le voy a dar otro bocado ¡Ah! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Ja, ja, ja! Una puerta aquí Ahí estamos Perfecto Oye, ¿y tú no habías pedido arena? ¿Y cómo lo vamos a coger? ¿El qué? ¿Arena no querías? ¡Ostras! ¡Claro, arena! Menos mal que soy el monstruo más listo de la isla Porque si no... Pero, un momento ¿No se puede coger arena? ¿Cómo lo vas a coger Si está subiendo la marea? ¡No se puede coger arena! ¡Cago en la leche! ¡Oh, mira! ¡Timba! Le voy a poner el huevo en la boca ¿Qué? No, 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 no ¿Qué, qué, qué? Te despierto ¿Estás despierto? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy muy desperto Está dormido de pie, Timba, ahora, eh Míralo Otra vez ¡El río perrial! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Me voy al agua! ¡No! ¡Me voy al agua! ¡No te tires! ¡No! ¡No! ¡Timba! ¡Otra vez Jesucristo! ¡Qué pesado! ¡No! 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 ¡Piques pollo! Mundo, me hago de comer ¡Tenpa! ¿Qué? Que se ha hundido en la mina ¿Pues en mina por donde? ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que si nos lanzamos podemos incluso cruzarla ¿Tú crees? Si, corre Mundo, el horno, hace falta el horno ya Hace falta el horno ya Si, si, estoy aquí metido en las profundidades ¡Soy minero! ¡Corre, pero corre! ¡Tenpa! ¡Que sube el agua! sube el agua que me quemo no 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 he perdido todo no pases esta aqui mira aqui echo el agujero lo que pasa es que a ver quien es el guapo que baja ahi yo no la tengo estoy bajando yo quiero piedra no hay piedra ningun lado aqui piedra piedra la tengo que viene el agua que viene el agua que viene el agua otra vez otra hora a mi no me llega no se ha muerto la vaca ya llego con la piedra tengo la tengo el horno tiene el horno has perdido la arena he perdido todo y como la recuperamos como la recuperamos Ines si sube sube es como un loro es como un loro madre mia que te calles que viene la ola que viene la ola que viene la ola cristal 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 osea cristal arena toma cristal que ha salido vamos timba corre he llegado he llegado he llegado estoy no te mueras no te mueras no te mueras cuidado no pide que viene una cascada que he caida no 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 uff oye esto que es chicos no 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 que habéis hecho que habéis hecho ¡Que se esté cayendo el techo!